Sepan ustedes que estos vídeos son posibles gracias a vuestras suscripciones en Twitch. Si te gusta mi contenido y quieres apoyarme, te recuerdo que puedes suscribirte de forma totalmente gratuita vinculando tu cuenta de Amazon Prime con Twitch. Enlaces en la descripción. Muchas gracias por vuestro apoyo. Lo saco. ¡Ay, qué bonito! ¡Mira qué bello! ¡Sí, parece un juguete! ¡Parece un Lego! Vale, lo he abierto por el lado que no era. Maravilloso. Precioso esto, ¿eh? Vale, la cubierta se parte, efectivamente. Voy para allá, ¿eh? Primera cata de turrón de 2021. ¡Ojo! Vamos a ponernos a tope. ¿En qué me vas a ir para comprar estos turrones? Esto, para el que no lo sepa, ya hicimos el año pasado la primera cata de esta travesía en Twitch, que por eso se cumplió un año, que fue la cata de un turrón de patatas fritas que tenéis en YouTube y que podéis buscar maravillosamente. Ese turrón de patatas fritas venía acompañado con otros turrones de pan, aceite, chocolate, de curry con fresas, cosas muy asquerosas, muy raras. De alga nori. Este año, la verdad, que las cosas que vamos a probar son un poquito más... no son tan locas, pero bueno, es lo que había. ¿Y por qué se hace esta cata? Ha sido totalmente casualidad porque hace un par de semanas estuve en Madrid y me crucé de casualidad con la tienda de esta gente, la otra vez los compré online, que es Torrons Vicens. Son una especie de turrones artesanos del señor Albert Adrià, que es un chef reputado por hacer un poco locuras en este sentido. Entonces dije, madre, esto es una señal para que repitamos un año más las cartas de estos turrones, que ya no sé si se van a convertir en tradición. Yo espero que el año que viene también estemos aquí todos juntos repitiendo esto, pero nunca se sabe. ¿Qué compré? Compré algunos que visualmente creía que podían llamar la atención o que tenían sabores raros, locos y que me llamaron un poco la atención. El primero, ¿cuál va a ser? Turrón de miel y limón. Yo creo que aquí no fallamos, es decir, esto tiene que estar bueno sí o sí. Si queréis ahora le damos los ingredientes un poquito por encima. Este lo cogéis sinceramente porque creía que visualmente iba a ser bastante llamativo. Turrón de frambuesa. Frambuesa. Este visualmente también va a estar bastante chulo. Ahora viene uno, uno que lo he cogido por el nombre porque es que no me acuerdo ni qué lleva. Turrón de pisada lunar. Turrón de pisada lunar. Ahora veremos qué lleva. Trufa al romero con crujiente de avellana y frambuesa. Y después tenemos un turrón. Esto ya me parece jugar a ser Dios directamente. Esto es coger a una abuela y decirle, abuela, hágame esto aquí y lo hacemos turrón. Turrón de arroz con leche. O sea, arroz con leche hecho turrón. Trufa cremosa con canela, limón y crujiente de arroz. Y luego viene el plato fuerte. Yo sinceramente creo que es una cosa que dice, bueno, lo he comprado por la apariencia porque creo que es el turrón que este año están destacando. No mola tanto como el de patatas fritas porque el de patatas fritas del año pasado fue un boom con la marca Lays. Esto es un turrón de Baileys. Aquí un poquito la colabo, ¿no? El featuring de Albert Adrià con Baileys, que es un licor alcohólico a más no poder. Y nada más. Vamos a empezar a abrir esto, ¿no? Porque es que si no, no sé si veis por aquí. Hay un ligero cambio respecto al año pasado. Un cuchillo, ¿vale? Para cortar un turrón. No quiero ni empuñarlo como si fuera un arma. No quiero hacer ningún gesto que Twitch pueda considerar cancelable. Porque a ver si sacar aquí un cuchillo puedo ser yo que sé. Estoy en la sección de cocina, ¿no? No estoy en la sección de hacer daño a la gente. Voy a confirmarlo. Tenemos un turrón que corta como un demonio. He cogido el mejor cuchillo que tenía, que compré recientemente. Un juego de estos de cuchillos. Arco de Albacete. Espectacular región. Y tengo también esta tabla que literalmente solo la usé el año pasado para cortar los turrones. Vamos a ver los ingredientes. Nos vamos a nuestra pantalla. Nuestra pantalla de reacción a vídeos. Bueno, aquí tenemos la primera foto. Este es el de miel y limón. Se ve bien, ¿verdad? ¿Queréis mazun todavía? Yo me meto mazun todavía. Si queréis le metemos mazun todavía. Perdón, me he calentado un poco. Creo que nunca hemos leído unos ingredientes con tanta nitidez, gente. Yo creo que esto se merece porque os suscribáis todos de golpe, ¿no? Al canal, ¿por qué no decirlo? Esto lleva chocolate blanco, ¿vale? Va a ser un chocolate blanco que está hecho de azúcar, manteca de cacao, la parte grasa del cacao, leche desnatada en polvo, bien resaltada en negrita como alérgeno que es, de etiquetado obligatorio por parte de la Unión Europea, materia grasa láctea, luego lleva el emulgente, el típico emulgente para mezclar ahí bien los ingredientes de los chocolates, lecitina de soja, aroma natural de vainilla, luego lleva aroma, no sabemos de qué. Esto no es obligatorio indicar. Los aromas es un poquito, lo hemos comentado alguna vez, un pequeño vacío, tampoco vacío, porque la legislación no obliga a decir qué es el aroma en concreto, pero bueno, queda ahí un poco en el aire, ¿no? Luego lleva cobertura de chocolate con leche, azúcar, manteca de cacao, leche desnatada en polvo, pasta de cacao, lactosuero en polvo, materia grasa láctea, se lleva muchas cosas lácteas, leche entera en polvo, otra vez más emulgente, claro, porque aquí nos está separando, ahora veremos, la capita de fuera, creo que este va a ser tibopraliné, por fuera amarillo y así, como una especie de cubierta, y luego por dentro lleva más cosas, entonces lleva aquí como todo súper detallado, aroma natural de vainilla, aroma, cobertura de chocolate negro, pasta de cacao, azúcar, manteca de cacao, emulgente otra vez, es todo el rato lo mismo repetido, aroma natural de vainilla, aquí atención, esto interesante, la manteca, zumo de limón, 14,5, esto va a ser bastante a limón, muy ácido, espero que esté, miel de azahar, 13,3, ojito, manteca de cacao, jarabe de glucosa, azúcar, azúcar, acidulante, ácido cítrico, conservador, sal, colorantes, hay decir, muchas cosas, muchas movidas, lleva 32 gramos de azúcar, esto es pura glucosa, ¿no? Vamos a proceder a la apertura, ay, que recuerdo esto del año pasado, me acuerdo que eran difíciles de abrir de narices, hoy me he dejado la uña un poco larga, soy un poco estiércol, ¿no? Tengo la uña, pero atención, no las llevo sucias, le quitamos, fantasía, y ha tensado, ha tensado, ha tensado, que por aquí se viene la mandanga, lo saco, ay, qué bonito, mira qué bello, mira qué Débora García Bello, mira qué bonito, y la forma que tiene, ay, qué precioso, tiene cositas como de, tiene hexágonos, uno, dos, tres, sí, son seis, tiene hexágonos, mirad, esto que bien va a quedar en cámara, si parece un juguete, parece un lego, esto se come, uy, uy, por favor, esto me da cosa abrirlos, esto es precioso, aparte tiene así forma como de panal, ¿no? un panal de miel, básicamente, vamos a abrir por aquí, a ver, esto no sé si os acordáis, tiene, es muy gracioso porque tiene siempre un ladito más largo, que es el que le tiene que hacer el, el corte, si no recuerdo mal, ¿vale? más o menos así, qué locura de cuchillo, es que esto, esto abre lo que sea, voy a darle aquí, ¿vale? voy a abrirlo sin más, no huele mucho a, a miel ni a limón, eso me ha decepcionado, pensaba que iba a tener un fuerte aroma limonesco, huele a cubierta como de chocolate, pero sin más, ¿eh? es más fachada que otra cosa, me parece a mí esto, no huele, no huele mucho a chocolate, ¿vale? voy a, a descapullarlo, vale, lo he abierto por el lado que no era, maravilloso, a ver, se ve bien, ay, que parece un juguete, muy bonito, ¿eh? atención, os lo enseño de cerca, os regalo un plano más, precioso esto, ¿eh? y vamos a cortarlo, vamos a cortar un trocivil, vale, la cubierta se parte, efectivamente, este, ay, que gracioso por dentro, es negro, es black por dentro, mirad, mirad que chulo, por eso tenía tantos ingredientes separados, tenía muchos ingredientes ahí, que bonito, por favor, es muy bonito, es chulísimo, mira que chulo, que chulo, como mola, ¿vale? vamos a proceder a la primera cata del día, ¿vale? efectivamente, lleva como varias partes, la cubierta de fuera, luego lleva un chocolate blanco por debajo, y luego uno negro, o sea, tiene como tres secciones realmente, vamos a ver, no huele ni a limón, ni a miel, ni tiene nada cítrico, simplemente huele un poquito a chocolate, a ver, voy para allá, primera cata de turrón de 2021, ¡ojo! antes de masticar, ya en la lengua hay fantasía, ¡oh! ¡oh! ¡buah! ¡joder! vaya explosión de sabores en mi hocico, está bueno de narices, sabe a todo lo que dice que lleva, ¡buah! está tremendo, sabe al zumo de limón, sobre todo en la cubierta, en lo amarillo, os he dicho, al entrar en contacto con la lengua, se notaba el aroma así, el saborcido a limón, y luego la miel, ese rebustido de la miel de la garganta, así como melosito, como dulzón, lo tiene, limón y miel se nota, en un 14,5 y 13,3, está muy bueno, el primero un triunfo absoluto, visualmente me ha vuelto loco, y de sabor, ¡buah! mira que el aroma, el olor, es un producto que por las características que tiene, tampoco que tenga que oler excesivamente a lo que pone que lleva, son como ingredientes muy, muy tímidos, muy metidos para adentro, hasta que no están en la boca, no te enteras de lo que son, pero la verdad que me ha sorprendido bastante, esta es hiper mega dulce, y muy bueno la verdad, voy a ver qué me dice por aquí, ¿qué tal la textura? la textura es muy blandita, es como un pralinelo de dentro, creo que casi todos estos turrones son así, son como pralinés, que son una pastita blanda de dentro, no son turrones duros, pues eso, la parte de fuera tampoco está crujiente, es una especie de pasta blandita, y lleva como de esas tres fases, el amarillo, luego lleva la parte negra, y luego abajo más chocolate blanco, es todo muy blandito, muy tipo praliné, es un turrón muy sencillito de comer, que se te deshace en la boca, no tienes que masticar en ese esfuerzo, el siguiente, ¿cuál sería? pues yo tiraría por el de frambuesa, ¿qué me decís? Continuará. Gracias.